Hola, aquí estamos en un nuevo video en el Corpo, os van a estar aquí hablando sobre el trailer de Viuda Negra Bueno, vamos a reaccionar primero y después vamos a hablar de él ¿Por qué? Pues porque todavía no lo he visto más que nada y siempre hacemos reacciones aquí de los trailers de Marvel, DC y Star Wars en el canal Y bueno, quiero hablar un poco antes de esta película Porque si bien hace unos cuantos meses sí que tenía hype por esta película Tenía ganas de ver a Viuda Negra en acción Que ahora también tengo ganas, pero debo decir que tengo un poco menos de ganas por esta película ahora mismo También puede ser porque estoy un poco más desconectado del tema de los superhéroes ahora mismo Porque bueno, no es ninguna sorpresa para nadie que ahora esté centrado completamente en Star Wars O sea, me encanta Star Wars Y ahora en 16 días ya tenemos aquí la película de Star Wars The Rise of Skywalker Y bueno, con eso estoy a tope, así que bueno, por eso mismo lo mejor estoy un poco más desconectado del tema de superhéroes Y por eso mismo no tengo tanto hype como el que podría tener por esta película Pero bueno, a ver si me sorprende el trailer, a ver si me vuelven las ganas por esto de los superhéroes Y a ver si tengo ya más ganas de las que tengo ahora mismo Después de ver el trailer de Viuda Negra Así que bueno, yo creo que ya es hora de ver el trailer, lo pongo por aquí Y bueno, vamos a verlo Le damos en 3, 2, 1, ya Flashbacks How gay Fury Marvel Studios Oh, que guay con el logo ahí Dicen que se fue a toda prisa Nunca es fácil hoy en día ¿Y qué piensa hacer? He vivido muchas vidas Pero se acabó el huir de mi pasado Shook se parece mucho Entre Infinity War y Endgame ¿Vamos a hablar como adulta? ¿Eso es lo que somos? ¿Vamos? Madre mía Mola, mola Es su hermana Mola su traje Oh, traje blanco Madre mía ¿Este quién es? La familia Aún me cabe Otra vez reunida Has engordado Pero ¿Quién es este? Jeje Madre mía Esto mola, eh Guau Madre mía Vale Pues ya estaría el trailer La verdad es que me ha dejado O sea, me ha gustado bastante lo que he visto Pero Muchos trailers Estoy acostumbrado sobre todo últimamente Por el tema de que sacan más trailers de Star Wars y todo esto Me sorprenden más que lo que me ha sorprendido este Es el estilo que me esperaba Y bueno, sí que es verdad que Pues podemos tener algún Algún chiste con lo de Has engordado o tal, no sé qué Pero bueno A ver qué nos trae A ver qué nos trae La verdad no sé quién es ese personaje He visto su traje y he dicho ¿Este quién es? El Un Capitán Marvel en esta época Pero qué mierda Que está pachando Pero bueno Me ha dejado bastante loco eso Pero Lo demás Me ha gustado, me ha gustado Si queréis vamos a volverlo a ver Y después analizamos un trocito Del trailer Así que bueno Eh... Démosle Antes no tenía nada Y conseguí este trabajo Esta familia Es un trailer Digamos bastante tranquilillo Dicen que se fue a toda prisa Nunca es fácil hoy en día ¿Y qué piensa hacer? He vivido muchas vidas Pero se acabó el huir de mi pasado Sé que estás ahí Sé que lo sabes ¿Vamos a hablar como adultas? ¿Eso es lo que somos? Molan las coreografías Está guay También me alegro de verte ¿Qué te trae por casa? Me gusta mucho este traje Debemos volver al origen de todo ¿Y este blanco? Hay algo seguro Será una reunión bestial Esto tiene pinta De esta parte De ser bastante épica Pero es que la verdad Estoy muy perdido Vale Voy a dejar esta parte Así de... Ahí está Bueno A ver A ver A ver La verdad es que este trailer Me ha gustado Pero me tiene muy perdido En el sentido de Que no tengo ni idea De qué va a ser la trama No tengo ni idea De quién es el villano No tengo O sea Tengo Tengo muchas dudas No de qué va a ser chula Porque seguramente Esta película me vaya a gustar Pero No tengo ni idea De los personajes De ese Que va con ese traje Que Bueno Del Del que No le cabe el traje ¿No? Del que dicen Bueno Que le cabe Pero ha engordado Pero bueno Tengo bastantes dudas De esta película Porque no entiendo nada O sea Entiendo Que va a ser En el pasado Pero Y vamos a ver Una trama con No su familia Bueno Es que no sé si No creo que sea su familia Supongo que serán Es que ya no Ya no lo sé Ya no lo sé Ya no lo sé Pero bueno Vamos Vamos si queréis A analizar Por partes esto Voy a bajar el volumen Y bueno Al principio Vemos como Vemos sobre todo En el trailer Como ella está De narradora ¿No? Y bueno Aquí nos ponen Los flashbacks Estos y todo Cuando está en shield Y bueno Claro Es que fijaos Que aquí tiene el pelo Diferente A como lo puede tener Ahí Fijaos O sea Veo el pelo Diferente Y me recuerda mucho A el tono De color de pelo Que tiene En endgame Por lo que No sé si vamos A llegar a ver Algo entre Infinity War Y endgame A lo mejor Ya está confirmado Y la estoy cagando Pero bueno Yo No lo sé Así que bueno Si seguimos con el trailer Nos encontramos con Bueno Que esto que mola bastante El logo que Que le han puesto Así como el logo De Viuda Negra Y vemos Bueno Vemos como Está pues Por aquí Con varios DNIs Falsos Se reencuentra Con su hermana Y bueno Vemos aquí Una pelea Que bueno Está bastante guay La coreografía Y bueno Es que No hay mucho Que analizar En este trailer Me gusta mucho El plano este Porque vemos El nuevo traje Y me gusta bastante Este traje La verdad Me gusta bastante Y vemos que está Todo hecho Una mierda O sea Ahí ha pasado Algo tocho Para que esté Todo tan destrozado Y bueno Aquí Yo creo que va a ser Una de las batallas No sé si la final Porque viendo Que el traje Que tiene este traje Blanco Que me parece muy raro Pero bueno Es para el camuflaje Para camuflarse con la nieve Vemos también Esta otra trama Que está con Con este Que recuerdo el nombre O sea No recuerdo el nombre Pero me acuerdo Que lo he escuchado Así que bueno No sé si vamos a tener Dos tramas diferentes Porque Vemos que Todo un poco diferente ¿No? Porque Por una parte Vemos todo lo de la nieve Y claro En el sitio En el que están cayendo No sé dónde es Me había parecido Que era lo de la nieve Pero no No sabría deciros Dónde es Debo decir Que me gusta mucho El plano en el que Está Está Viuda Negra Cayendo Porque está bastante guay Y debo decir Que Me da la sensación De que han mejorado El CGI En cuanto a Capitana Marvel Porque la verdad El CGI En Capitana Marvel Cuando estaba volando Y esas cosas La cara O sea Se veía plastilina Y era lamentable Pero bueno Han mejorado el CGI Y en ese aspecto Está bastante guay Y bueno De este tráiler No hay mucho más que analizar Debo decir que Bueno Me ha gustado Me ha gustado El tráiler Y bueno A ver que nos trae Esta película Así que bueno Dicho todo esto Si os ha gustado Esta reacción Y si os ha gustado Este vídeo Os digo que Os podéis suscribir Claro que sí Y bueno Podéis también darle Like Para apoyar este vídeo Y que yo veo Que os ha gustado Tenéis por aquí Para suscribiros Y que no os perdáis Nada de este canal Y tenéis por aquí Un vídeo que seguramente Os interesará Así que bueno Dicho todo esto Nos vemos en un próximo vídeo Y ahora sí Dicho todo esto He hablado Dicho todo esto